iMovic lanza el nuevo Service Plus, un servicio de mantenimiento intensivo para que tu Volkswagen sea chequeado con toda la tecnología que necesita y en el menor tiempo posible. Es muy simple, hacemos lo mismo que nuestro servicio convencional, pero con el doble de personal para terminarlo en tan solo 60 minutos. Además, el Service Plus no tiene un costo adicional. Reserva tu turno desde tu celular ingresando a www.imovicbw.com.ar Te esperamos en nuestro concesionario oficial Volkswagen iMovic de Concepción del Uruguay.